¡Aaah! ¡Aún falta mucho! ¡Nada! ¡Por fin! Mira, bienvenidos a Muy Muy Lejano. Esto les parecerá absurdo, pero extrañaba ver una palmera o palma. ¡Wow! De verdad. Hace meses que no veo una palma. Ahora fui a coger este bus para llegar a mi destino. Y yo no tengo tarjeta de transporte de Málaga. Por tanto, tenía que pagar el pasaje. Pero no tengo dinero en efectivo. Solo se puede pagar con efectivo, no con tarjeta. Pero bueno, una señora se brindó a pagarme el viaje. Así que este espacio va para esa señora. Muy, 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 muy mayor. Y pues nada, ya estoy más cerca de llegar a donde tengo que llegar. Que por cierto, ¡qué está Málaga! ¡Buenos días, Málaga! Una ciudad que hace sol 300 días al año. Me ha dado un genial buenos días. ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? Anita, ¿y por qué querrías irte de Madrid en plena fecha navideña? Bueno, y si te muestro esto, esto o esto, cualquiera querría vivirlo, ¿no? Pero mi día empezó así. Como buena cubana, ustedes saben que uno empieza su día tomándose un cafecito, preferiblemente expreso para que asemejen lo fuerte que yo me tomaba el café en Cuba. Y es curioso porque aquí en Málaga tienen sus propias formas de llamar el café. Ya llevo dos días aquí y cuando llegué a un lugar y pedí un café y después me lo traían, era como, ah, usted pidió y me decían otro nombre. Y yo como, no, no fui yo. Y luego me di cuenta que es que aquí los cafés tienen otra denominación, le ponen su nombre y aquí les voy a poner cómo se denomina el café. En este caso el expreso, interpreto yo, que es el corto. Ok, Anita, pero ¿dónde está Málaga? ¿Qué es? ¿Y por qué te fuiste allá? Bueno, Málaga es una ciudad al sur de España, en la Costa del Sol, que a mí hace mucho tiempo venía llamándome la atención por su clima y ambiente. La tengo en el punto de mira como futuro hogar. Quería venir y vivir con mis propios ojos esta ciudad para saber si seguiría adelante con mi plan de mudarme aquí en el futuro. A ver, yo vengo de una isla en el Caribe y créanme que extraño mucho el clima y tener playas. No sé, hay muchos factores a tener en cuenta cuando quieres escoger un lugar para vivir. La calidad de vida, los precios, el movimiento cultural, lo que se adapte a ti. Así que empecé conociendo de sus lugares por nuestra ubicación. A solo 50 metros teníamos la Catedral de Málaga. Dato curioso, mospedé una residencia universitaria que me hizo un descuento por ser estudiante y me salió 100 euros por tres noches. Eso sí, baños compartidos. Y no, no me lo esperaba y no lo recomiendo tampoco. Pero bueno, con respecto a la catedral, se construyó sobre la mezquita mayor de la antigua ciudad musulmana, tras la reconquista por los redes católicos. Porque sí, gran parte de España perteneció a los musulmanes. Curioso, porque desde 1500 hasta hoy, aún está sin terminar en teoría. Ya que si observas su fachada, te darás cuenta que solo una de sus tres torres está finalizada. Por eso le dicen la manquita. Que entre guerras napoleónicas y la falta de fondo, la dejaron así. En fin, que intentamos entrar para verla y nos quisieron cobrar 10 euros por persona para entrar. Así que no entré. Pero bueno, conseguí imágenes de su interior en internet y aquí las pueden ver. Bueno, justo en los jardines de la catedral de Málaga. Ok, la catedral perfecto. Pero miren lo que yo me encontré aquí. Una planta de mar pacífico. No sé si lo puedan ver bien. Miren las flores. Y ustedes dirán, Anita, ¿por qué tanto alboroto por un mar pacífico o una amapola? Y es que esto es una flor muy, muy común en Cuba y que yo no había visto desde que me fui. Entonces pues la veo aquí y obviamente tenía que sacarle en mi video porque me trae muchos recuerdos de las calles de Cuba. Lo cierto es que en la noche esta catedral nos regaló una sorpresa demasiado inesperada que me sacó hasta las lágrimas. Bueno, hemos llegado aquí y aquí no se ve, pero esto está repletísimo de gente. De hecho hay aire, no sé si me escuchan y digo, oye, se fue la luz. ¿Qué pasa que aquí hay una cuenta regresiva enorme en la torre de la iglesia? No sé lo que va a pasar aquí, pero nos vamos a quedar a ver qué pasa. Es increíble. Traten de ver las cabezas porque de verdad está todo oscuro y todo el mundo mira para allá. Qué miedo. 8, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Guau! La música del Expresso Colar, mi amor. Bienvenidos Por favor, acomodaos entre el aroma de las castañas recién asadas Y abrigaos bien Nada peor que constiparse en fiestas Y es que aproximadamente 10 minutos se iluminó la torre con diferentes proyecciones Que hacían alusión a la bienvenida de las fiestas navideñas o a la navidad Y todo el mundo se unió en espíritu y en celebración en este momento Fue algo mágico En ese sentido, yo no sé cómo me he sentido Porque acabo de ver ese show de proyección de luz Y lloré, literalmente se me salieron las lágrimas de la emoción Es como, me siento viviendo una película Entonces pues me gustó mucho y como que la gente también te transmite esa emoción Y ese ambiente, todo el mundo está sincronizado en lo mismo No hay nadie queriendo aguar la fiesta Ni queriendo sobresalir de una manera que no sé Es como todo el mundo tan bonito, el espíritu de la gente Y aquí no sé, no sé explicarse Es muy bonito Entonces mira la cantidad de gente que hay en Málaga por la noche Yo eso no me lo esperaba Yo decía, bueno, es que Madrid, ok, la capital Pero mira esto Mira esto Es como una fiesta enorme en la calle Miren esto Y es que en Málaga, de noche, era mágica No sé cómo daros a entender que había una sensación De que todas las personas andábamos en sintonía En la misma cuerda Con un espíritu de alegría que se contagiaba La música está puesta aquí en Málaga Y esto está haciendo un show Hay un lugar aquí que no puedes perderte La Alcazaba de Málaga Quien me conoce sabe que soy muy fan A los castillos y edificaciones de este tipo En este caso, la Alcazaba de época musulmana Está situada a los pies del Monte Gibralfaro Y es una oportunidad para ver en solo unos metros La unión de las culturas romana, andalusí y renacentista Claro, toma un sentido muy especial Cuando ya te estudiaste la historia de Málaga Lo que convierte a este rincón en un lugar muy especial Y puedes pasarte fácil un día entero recorriéndolo Bueno, aquí tenemos nuestro ticket Que nos salió más barato Dos euros nos ahorramos por persona Porque nos encontramos un grupo de señores mayores muy agradables Hicimos grupo y pasamos todos con una entrada Más económica Y pues, súper bien Esto es para que tenga una perspectiva de la gran cola que hay Que aquí no se ve completa porque sigue para allá Y la cantidad de gente que hay para entrar aquí Y bueno, lo enorme que es el lugar Porque está lleno de gente Y realmente no te sientes molesto con las personas También se me hizo súper interesante Que este lugar tuviese un bar, una terraza para beber Desde que vivo en España Me he hecho adictar tinto de verano Yo creo que lo tomo todos los días Creo que tengo más tinto de verano en la sangre que agua Es increíble porque una de las cosas que más hay por todo Málaga Son naranjos Es por todo Málaga A ver, yo no me resistí Y cogí y probé una naranja Y no, no, no se pueden comer Están súper agrias Pero se ve muy bonito Y la verdad pues, no sé Creo que es algo distintivo de aquí Porque por todo, por todo Málaga Está lleno de árbol de naranja De ahí para el puerto El clima lo ameritaba Estaba lleno de negocios Pero teníamos hambre Y andábamos buscando una buena opción para almorzar Para lo que hemos quedado Aquí estamos haciendo una cola para comer boquerones Bueno, como pueden ver Todo esto fue por 20 euros Que, hago comparación Estamos en el mismísimo puerto de Málaga Y esto, en otro tipo de lugares Hubiese costado carísimo Por esa razón, la cola Bueno, aprovechamos la ganga Para pedir los boquerones Porque este es el plato Como uno de los platos típicos de acá de Málaga Además que este es el pez Creo que por excelencia de Málaga Y pues, lo vamos a probar ahora El pez está entero, eh Estaba riquísimo Y el próximo destino que visité No fue de mucho mi agrado Pero bueno Es importante que lo ponga en este video Vamos a entrar al Museo Picasso Ah, mételo aquí Gracias, a la izquierda Gracias Vamos a entrar al Museo Picasso Aquí están las entradas Cuestan 9 euros por persona En tarifa normal Pero, como yo presenté Mi acreditación De que soy estudiante Me hicieron un descuento De 2 euros Pero bueno Es un descuento que me ahorré Entonces, te damos una audioguía Y vamos a hacer ya entrada al museo Tengo opiniones encontradas Sobre este lugar Primero, el precio de la entrada Me parece bastante caro Para no ser el gran museo Pero bueno Realmente es interesante visitarlo Y más si te gusta El mundo del arte Sobre todo de la pintura A mí en lo personal Me gusta Pero el arte de Picasso No es de mis preferidos Realmente no me gusta Pero fue interesante Conocer este lugar Y se los digo Para que lo tengan en cuenta Picasso nació en Málaga Y pues en su honor Está este lugar No me adapto A la hora de comer aquí Para mí comer O cenar Como dicen aquí Viene siendo 7, 6 de la tarde Y aquí siempre se cena Muy tarde Pero es que esto No deja de estar lleno de gente Entonces pues Vamos a Estamos parando en un lugar A ver si cenamos Y También están poniendo Un juego de fútbol Así que ya Vamos a dar dos paros Un tiro Y disfrutamos el ambiente Que es una de las cosas Que más me gusta De Málaga Por lo menos Igual que de Madrid Es algo que tienen Bastante semejante Que a la hora que tú Estés en el centro Siempre hay gente Nos pedimos esta cerveza Que es la Alhambra Es como muy popular aquí Y ahora que la probé Yo no tomo mucha cerveza Me sabe muy muy similar A la cerveza cristal de Cuba Entonces me ha venido Un recuerdo muy bonito a la mente Para mí Que Málaga no descansaba De día a tarde o noche Las calles están repletas Comer o cenar No era tan económico Y se entiende Pero sí era más barata Que Madrid Luego pasamos a una disco Para despedir nuestros días andaluces Yo he hecho varios videos Y en muchos de ellos No he tenido la oportunidad De estar de noche o de madrugada En la ciudad o lugar que visito Y muchas veces la gente me dice Oye, ver la ciudad Y los lugares de noche Es por aquí mi amor Es diferente Porque te llevas otra perspectiva Bueno, llevo cuatro días en Málaga Y le he visto de día De tarde y de noche Lo curioso es que son Las dos de la mañana Y estamos en el mismísimo Centro de Málaga Sí, ese que han visto Ustedes lleno de gente Lleno de vida Pues ahora mismo Las únicas dos almas vagantes Que estamos aquí Bueno, tres Somos yo Raúl Y un señor Esto está vacío Otra cosa Mantienen la ciudad Muy limpia Toda esta agua que ven aquí Son las limpiadoras Que empiezan a echar agua Para limpiar la calle Y probablemente el ruido Que escuchen también sea Pues miren A ver Sí Que están limpiando la calle Incluso huele a detergente ¿Sabes? Están limpiándola literal Con detergente Es una cosa Que es de apreciar Al otro día Ya me tocaba irme De la ciudad Más sonriente del mundo Tomé un bus Desde la estación de Málaga Hasta Madrid Fueron seis horas Bastante agotadoras Pero llegué Y me despedí De este hermoso lugar Que Definitivamente Tengo que volver Porque me he ido enamorada I like the way you're thinking I don't really care about The music on the dance floor I don't really mind All the smoke is in the bathroom I don't care at all Baby, you got my attention So you were saying Oh no I don't See the logic of things It's quite a lonely world That we're living in Oh baby, you are Something special I'm sure Everything makes total sense When you're next to me When you're next to me When you're next to me I don't I don't I don't I don't